Ven y tú Viajando por mi mundo Algún café que me haga volver Del sueño más profundo Me elevaré hasta tu piel Aunque sea un segundo Podré saber si tú también Retienes el impulso Que no me puedo contener Las ganas de volverte a ver Que bueno que nos encontramos Que mágico y absurdo fue Que todo me hace sentir bien Que ya ha dejado de llover Que bueno que nos encontramos Que mágico y absurdo fue No sé si podré esconder Que muero por tus labios El corazón se me pone a cien Si estás aquí a mi lado Mis manos caen sobre tu piel En el momento exacto Tan frágiles que sin querer Retienen el impacto Que no me puedo contener Las ganas de volverte a ver Que bueno que nos encontramos Que mágico y absurdo fue Que todo me hace sentir bien Que ya ha dejado de llover Que bueno que nos encontramos Que mágico y absurdo fue Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias por ver el video